Una empleada de HSBC acusada de robar 1.9 millones de pesos en una sucursal fue condenada a tres años cuatro meses de prisión luego de que aceptó ser culpable del ilícito. Lidia Margarita, de 32 años, solicitó un procedimiento abreviado por ser la primera vez que comete un delito y admitirse la responsable, además de que el monto del robo fue recuperado. Al ser la pena menor a cinco años, la podrá purgar en libertad. Una camioneta terminó en un barranco en Chipinque luego de que su conductor aparentemente no le puso el freno de mano al bajarse de la unidad en San Pedro. La camioneta Nissan es propiedad de la promotora de servicios Chipinque y fue sacada mediante una grúa. Con muñecos pintados de rojo, integrantes de la Asociación Familias Fuertes Unidas por Nuevo León se manifestaron en contra de la controversia que la Comisión Estatal de Derechos Humanos promovió contra la ley antiaborto, aprobada el mes pasado por el Congreso local. El municipio de Monterrey inició la construcción de un puente peatonal en la carretera nacional a la altura de La Rioja, una zona en la que se han registrado atropellamientos fatales. El paso estará ubicado en la colonia Villas La Rioja, frente al Costco, y quedará listo en 15 días.